Desde hace 56 años, Santiago de Cuba acoge una cita dedicada a la promoción de una de las expresiones más importantes de nuestra música. El Festival de la Trova, Pepe Sánchez, abrió sus puertas este jueves. Yo creo que otras cosas interesantes que van a estar sucediendo es que nos vamos a mover a los municipios. Vamos a ir a Palma Soriano, vamos a ir al Segundo Frente. Va a haber por primera vez un encuentro de septetos dentro del festival. Tú sabes que aquí en Santiago de Cuba se zonea la trova y se trovea el son. Y entonces por ahí anda la cosa, va a ser muy interesante. El sábado en la noche van a estar Moneda Nacional, los jóvenes clásicos del son, el Quinteto de la Trova, Pancho Amay, el Septeto de Santiago en el Tibolí. Y además, no en uno de los escenarios habituales, sino en el Tibolí. En la barrera del Tibolí, que es donde se dice que nació la trova, donde se conformó lo que luego también sería el son. De manera especial, esta cita recuerda el primer concierto de la nueva trova en febrero de 1968, cuando confluyeron en la sala Che Guevara de Casa de las Américas, figuras que hoy son consagrados en el panorama de esa expresión. El periodista e investigador Joaquín Borges Triana dedicó la conferencia de la jornada inaugural a la significación de aquella cita. Yo creo que ese es un concierto fundamental en la historia de la música cubana, porque articuló un fenómeno que ya venía surgiendo. Hasta ese momento había varios cantautores, varios trovadores, que venían haciendo un tipo de canción nueva, o por lo menos diferente dentro del contexto nacional. Y por primera vez, ese 18 de febrero de 1968, bajo los auspicios de lo que se llamaba el Centro de la Canción Protesta, se reunieron justamente y además de los tres que fueron los protagonistas del concierto, Silvio, Pablo y Noel, hubo la participación de otros tres trovadores que estaban en el público, en este caso Vicente Feliú, Eduardo Ramos y Martín Roja, y que venía a demostrar que ya había toda una corriente con una propuesta renovadora dentro de la cancionística nacional. Espacios teóricos, conferencias, conciertos y presentaciones se anuncian en diferentes escenarios y plazas públicas de la ciudad oriental, como el que ofrecerán el próximo viernes el cantautor Eduardo Sosa y el joven músico y director de orquesta Andy Rual. Es el primer concierto que Sosa va a hacer en el Festival Pepe Sánchez, o sea, él ha fungido como presidente todos estos años, pero nunca había hecho un concierto, y el hecho de que haya escogido el piano en primer lugar, y a mí como al final el vehículo para que este concierto quede, de verdad es un honor grande. Yo vengo haciendo un trabajo como director de orquesta, con mi orquesta que se llama Salsa Positiva, y tampoco estaba inmerso en este mundo de la pianística últimamente. O sea, yo había un poco como no abandonado, pero sí pausado ese ritmo. En el mes de julio la joven intérprete Añe Garcés ofreció un concierto en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, junto a la orquesta de Cámara Nuestro Tiempo, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa. En esta oportunidad repite la experiencia, junto a jóvenes del Conservatorio Esteban Salas. La primera vez que voy a hacer un concierto como solista en Santiago de Cuba, he venido en muchas oportunidades, pero siempre acompañando a otras delegaciones, pero hacer un concierto para mí aquí en Santiago es lo más grande, además este es un público que me encanta, y además específicamente hacerlo con los muchachos. Yo vengo de la enseñanza artística, y siempre es un placer para mí apoyar a los muchachos, yo sé la importancia que tiene estar en la escuela y tener ese tipo de incentivos. Hasta el próximo 19 de marzo el Festival Pepe Sánchez propone debates en torno a la trova, su surgimiento, promoción, estado actual. Reconocidos exponentes de diversas zonas del país confluyen en estas jornadas. Desde Santiago de Cuba reportamos Yaniel Padrón y Roy Lampardo Cabrera para el Noticiero Cultural.